Bueno, nos encontramos en la Plaza del Pilar... ...pues ya estamos llegando a la calle Lavapiés... ...aquí empieza el paso marítimo de Güellín... ...este es mi barrio, es Churriana, espero que os haya gustado... ...muchas gracias a la cadena Día por la entrega del premio... ...fue a través de internet, de oportunidades Día online... ...y ha sido una gran sorpresa, bueno y una gran alegría. Vamos a brindar por día, que nos ha invitado a esta cena a todos... ¡Venga, por día! Fantástico. Sencillamente riquísima. Agradable y recomendable. Como un orgasmo, un orgasmo, sí, pero en las papilas gustativas. ¿Cómo se llamaurs croonotue? No, 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 no... ¡Ay qué ��ಠ 마음! . . . ¡Gracias!